Música Le das, o sea, te empiezas en partida rápida y te crea el punto de encuentro Muy bien, disculpa Y cuando estás en el punto, cuando estás en el punto de encuentro, le das a invitar a amigo Si, eso lo he hecho, bien, me aparece la lista conmigo Si El pliega va a buscar partida y no ha entrado él Eso me ha pasado también a mí a veces, pero no sé por qué Voy a buscarlo, este Si lo coges, si me quieres invitar a mí ya al Malboro S Ahora vamos a terminar tú Me voy a salir de la partida porque voy a estar conversando con él Y voy a decirle, ahora me invito a usted El Malboro S7 Vale Pues acabo esta partida y os invito Vale, tete Venga Hasta luego, voy a ver si me quito Vale, estarás quedando Vale, vale, vale hola 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 esta es la pista el cabrón venga pasa hombre yo que pases a que me des una hora ¿te va a decir? esta es la pista el cabrón el cabrón es el cabrón es el cabrón es el cabrón es el cabrón el cabrón es el cabrón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!